Llegando a albergar a lo largo de su camino institucional a cerca de 150.000 madres y pacientes, a pocos días de las fiestas, la Casa de las Madres necesita de nuestra ayuda. Contamos como recién charlábamos un poco con nueve familias que están en terapia intensiva. Por ser la época del año, estamos recibiendo bastante, lamentablemente, y después tenemos otros pacientes que se están quedando por cirugía y demás turnos. Y siendo esta época, bueno, solemos tener un poco menos, pero ahora estamos bastante llenos. Casi siempre tratan de permitirles el acceso a partir de las 11 de la noche, tratamos de organizarnos, tal vez comen algo antes y después les permiten cruzarse como para recibir después de las 12 de la Navidad con sus hijos o hijas, ya sea mamá o papá, según quién se esté quedando. Y bueno, por ahí sí le pueden dar el alta como para no estar acá y estar con sus familias también. Las fiestas son noches especiales y emotivas. Es muy importante brindarles contención en momentos tan críticos. En esta Navidad, desde la casa, buscan armar una mesa con productos navideños para pasar una cálida nochebuena. Siempre le vamos a pedir colaboración en lo que es la vestimenta, que es como recién te decía, es lo que más necesitan cuando vienen, ya sea calzado, ropa, prendas de interior, ¿no? Recordemos también que hay papás también quedándose, que eso por ahí antes no se hacía y ahora sí estamos pidiendo bastante colaboración para que también los papás tengan su vestimenta. En esta época, bueno, como es verano, tratamos de pedir algo cómodo para que ellos tengan, para estar tanto en el hospital como para quedarse acá. También lo que se solicita mucho que pedimos es el tema de, para el aseo personal, ¿sí? Todo lo que sea higiene personal, qué sé yo, jabón, desodorantes, perfume, shampoo, crema, enjuague, porque acá nosotros, tanto así como tienen las habitaciones, tienen los baños para poder, bueno, pegarse un baño, estar más fresco, eso también lo pedimos bastante, eso como moneda corriente. Y después, bueno, el hospital siempre abastece en lo que es el almuerzo y la cena, ¿sí? Nosotros le recibimos un listado en la cocina donde, bueno, nos traen la comida del mediodía y de la noche. Lo que no por ahí podemos contar como para darles es una merienda o es un desayuno. Entonces, siempre pedimos colaboración en esto que también se usa mucho, que es el mate, ¿no? La hierba, lo que es el azúcar, leche en polvo a veces también, este, alguna que otra masita o algo como para que ellos puedan también desayunar a la mañana temprano y la merienda que están, acá por ahí también vienen pacientes que se están quedando mucho tiempo en el hospital y nos piden venir como para salir un poco del hospital a tomar unos mates, a sentarse, a, bueno, a ocupar el patio, que tenemos un patio muy grande. Así que, bueno, eso es lo que pedimos siempre. Y también a veces sumamos lo que es la limpieza. Acá el hospital nos pide la suma de limpieza para también desinfectar. Tengamos en cuenta que nosotros acá los papás y la mamá se cruzan continuamente a estar con sus hijos. Bueno, lo que es, bueno, el alcohol, el alcohol en gel. Hay veces que sí el hospital nos da. Después lo que es lavandina, desinfectante. Acá también se usa mucho el tema del lavado de la ropa. Muchos vienen, muchas mamás y papás vienen a lavar acá porque allá en el hospital no hay de eso. Entonces, lo que por ahí nos piden jabón o en pan o en polvo a veces, o jabón líquido. Gracias a Dios, este año nosotros contamos con un lavarropa nuevo que lo logramos comprar con mucho esfuerzo y obviamente con la ayuda de la gente. Y, bueno, también vienen a usar el lavarropa. Entonces, bueno, usamos jabón líquido que por ahí, si no hay, bueno, si se puede, hacemos toda una vaquita y ponemos plata o las mismas mamás o papás y, bueno, y se compra para poder usarlo. Pedimos a quien quiera colaborar, entregar alguno en regalito para las mamás, para los papás que se quedan, algún otro que otro paciente. Y, bueno, hacerlo sentir en su casa en estos momentos tan difíciles y que justo son las fiestas que uno dice, bueno, es justo esa fiesta donde todos se juntan con su familia o con amigos y, bueno, estando acá no se puede. Nosotras hacemos guardias las 24 horas y esa noche hay una de nosotras comiendo con ellos, se prepara una comida, también se hace una vaquita con una gaseosa o algo y, bueno, tratamos de estar y acompañar.